Seguimos en Zapica, León, Guanajuato, con uno de los protagonistas de este 2018. Bueno, me atrevería justo a decir que no solo es el protagonista de esta temporada, sino que debe de ser ya parte de tu vida. Hablo, sí señores, de los sneakers. Estamos hablando de un calzado que es muy flexible, incluso los materiales deben de ser elásticos. Esto ya lo puedes utilizar con todo tipo de vestimenta, ya es válido usarlo con vestidos, con jeans, con shorts. Es parte de tu vida, los puedes incluso llevar al trabajo, hay un todo tipo de materiales. No tienen que servir justo para correr, son más bien un accesorio que ya forma parte de tu arreglo personal. Entonces, arriesgate, atrévete a usarlos. Y bueno, es todo por esta vez. Seguimos en Zapica 2018. Gracias.